Nos encontramos con el jinete profesional Gustavo Aros, hoy sábado 18 de junio. Bienvenido Gustavo a Zona Ípica, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, usted es más feliz, muy feliz, muy feliz. Gustavo, una chiquitita, ganó en atropellada y se gana a una potranca muy especial y muy querida por la afición. ¿Dónde se consigue la victoria? Yo creo que en el trabajo, es una yegua que es chiquitita pero con un tremendo corazón. Es una yegua que yo conozco bastante y don Alejandro Padovani me dio la oportunidad de nuevo en el grupo 1 y lo hicimos de la mejor forma. Yo creo que la victoria de Zona Ípica le favorece que salgan a correr fuerte porque ella después para acá tiene un tremendo remate. ¿En qué momento en la tierra derecha te viste ganador? En los 600 entré con mucha fuerza. Yo creo que aquí 150 o 200 metros yo miré hacia adelante y la puntera ya la traía cansada. Yo creo que ahí ya me vi ganador. Para acá era la yegua que más corría, creo yo. ¿En las primeras de cambio sentiste bien a la yegua? ¿Cómo te fue en esos tramos iniciales? Sí, es una yegua que le gusta correr cómoda. Ella sale, hay que dejarla saltar, que respire y después para acá el cambio de ritmo de ella, ella lo sabe hacer. Y buscarle más que nada la pasada para entrar con mucha fuerza para rematar la carrera. Pero una tremenda yegua. En la oportunidad pasada, una chiquitita alcanzó en la línea a Practical K, pero ahora ganó con más holgura sobre otra hija de Practical Joe. ¿Qué crees tú que viene para las mil guineas? Yo creo que es una yegua que todos sus equipos tienen que ver qué van a hacer con ella. Ahí Don Alejandro sabe qué carrera va a correr, pero nosotros estamos disponibles para seguir trabajando. Y una yegua que aumente la distancia y va a andar mucho mejor porque tiene un tremendo corazón. ¿Un mensaje final a la afición? Gracias por confiar a Gustavo Aro que siempre va a estar respondiendo por cada boleto que fue ahí. Felicitaciones por tu primer Grupo 1. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias.